Le invoco para pedir todo tipo de cosas, necesidades materiales, espirituales. No conocía este trabajo, entonces un amigo en común, que era taxista, le pregunté, él me explicó y me dio una estampa, en la cual la llevo consigo mismo, y me dijo de que le pidiera, que me iba a ayudar. Realmente en 10 años de trabajo me fueron las cosas muy bien, con sacrificio lógicamente. Yo me he pedido, como se dice, con el agua la ollita. Y siempre me aferro a él, y las cosas que yo le he pedido me las ha concedido. Y espero que me las siga concediendo. A Monseñor Escriba de Balaguer le rezo continuamente, pido por mis padres, sobre todo por mi padre que está discapacitado, por el trabajo, salud, también para que haya paz en el mundo. Algunas veces me han preguntado cuál era la virtud más característica de nuestros padres. Y yo siempre, sin necesidad de pensarlo mucho, he dicho que el amor de Dios. Tengo un amor a Dios gigantesco, arrollador. Estaba pendiente del Señor para cumplir su deseo en las cosas grandes y en las cosas pequeñas, siempre. Y por eso estaba en los detalles. Y hablaba de cómo actúan las personas humanas que están enamoradas. Que se fijan en los detalles, que hacen pequeños regalos, chucharías quizá. Y nuestro padre hacía eso con nuestro Señor. Estaba pendiente de la voluntad del Señor. Recuerdo que muchos años después, cuando ya la obra estaba desarrollada por tantas partes del mundo, hizo un viaje por Centroamérica. Y ayer le preguntaron, no, le hablaron a alguien, hablándole, hablándole de nuestro amo. Referiéndose a nuestro Señor sacramental, nuestro amo. Y al padre le enamoró ese modo de decir. Porque es lo que él había vivido siempre. Era, para él, nuestro padre, Dios era su amor, pero era su amo también. El que estaba siempre pendiente. Como está pendiente una persona enamorada de la persona que ama. Todavía pueden resonar en nuestros oídos sus palabras de despedida. Bueno, hijos, yo ahora voy a acabar. Habéis visto que realmente es una tertulia lo que hemos hecho. Que hemos estado aquí unos miles de personas, pero lo mismo que habíamos estado dos docenas, con una intimidad muy grande, que hemos hablado de nuestros padres del cielo, de nuestros padres de la tierra, de nuestros hermanos que sufren, de los otros hermanos que se empeñan en sufrir, porque no van a poner los medios para la paz de su alma. Hemos hablado de cosas de familia. Rezad por mí, que soy un pobre pecador. Yo pongo la mano así, como un pobrecito que pide limosna en la calle, y os digo, rezad por mí, decirle al Señor que me ayude a servirle, sirviendo a todas las almas sin excepción. Dios os bendiga. Y ahora, sí, de pie, de pie, porque no tenéis sitio aquí para poneros de rodillas. Que el Señor esté en vuestros corazones, en vuestras cabezas, en vuestra familia, en vuestros amores, en vuestro trabajo, en vuestras alegrías. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No he dicho en vuestros dolores, porque los dolores se convertirán en alegrías, si los aceptáis. No hay dolor para un cristiano. El 6 de octubre de 2002, Juan Pablo II canonizó a José María Escrivá de Balaguer. Aquel día, y los que le siguieron, se vivió en Roma una experiencia mucho más profunda que una magnífica ceremonia en la plaza de San Pedro, que ya de por sí fue algo impresionante. El ambiente en las calles de Roma en esos días era de alegría y entendimiento internacional. Los peregrinos tomaron literalmente las calles de la ciudad. El estado italiano dio el tratamiento de acontecimiento especial a la canonización. En tres días llegaron a Roma 30 trenes, ocho barcos, 630 vuelos especiales, 2.100 autobuses, y un número indeterminado de vehículos más pequeños. Hemos venido un autobús lleno y esperamos con ilusión la santa misa mañana con el Papa. Venimos de Hong Kong y estos días estamos palpando la unidad de la iglesia y la unidad del espíritu de la obra. Todo el mundo ayuda a los demás. José María es mi amigo, mi compañero, es mi todo. Vengo primero para agradecer todo porque soy la más feliz del mundo y eso gracias a las enseñanzas de San José María y segundo, para rezar por otras personas que están lejos de Dios, amigos y parientes. Al padre José Glorioso, los feligreses de su parroquia en Filipinas le costearon el viaje hasta Roma, donde nunca había estado. San José María Escriba es de miedo. Él nació en 1902 y yo en 1903. Antes del amanecer del domingo, día 6 de octubre, los 1.900 jóvenes voluntarios tomaron posiciones en la plaza de San Pedro y sus alrededores. Se pusieron los últimos detalles de los arreglos florales. La escalinata de San Pedro fue adornada con una alfombra de 73.000 flores llegadas desde Ecuador. Se trató de un arreglo con un fondo de césped y flores enteras incrustadas dentro. La decoración lateral del altar era un donativo de la cooperativa Il Camino de San Remo. También llegaron flores de Australia, Colombia, Holanda y otros lugares. Gracias a la coproducción del Centro Televisivo Vaticano y la RAI, la ceremonia fue transmitida en directo por 29 emisoras de los cinco continentes. Los participantes pudieron seguir la canonización a través de nueve pantallas gigantes distribuidas en la plaza de Pío XII y en la vía de la Conciliazione. Se realizó traducción simultánea al francés, inglés, polaco, portugués, español y alemán emitida a través de frecuencia modulada. Antes de la ceremonia se ensayaron algunos de los cantos. Colaboraron 1.200 voces pertenecientes a 37 coros llegados de 15 países. A las 10 en punto, la cruz alzada precedió a la procesión de entrada. Concelebraron con el Santo Padre el Cardenal Antonio María Roux Covarela, arzobispo de Madrid, diócesis donde vivió largos años los cardenales Sodano, Ruini, Meissner, Echegaray, Monseñor Omeya, obispo de Barbastro, ciudad natal de San José María, Monseñor Javier Echevarría, prelado del Opus Dei y hasta 42 obispos y sacerdotes. 14 países enviaron delegaciones oficiales. Entre los participantes se encontraban cerca de 400 obispos y muy variadas personas de todas las razas y continentes, incluso no católicos y no cristianos. La casulla del Santo Padre fue confeccionada a mano en el Taller de los Rosales, con tela procedente de Nueva Delhi. Los vasos sagrados se realizaron en los talleres de arte Granda. Ambas instituciones, dedicadas al arte sacro, contaron con el aliento de San José María. En honor de la Santísima Trinidad.